familia conocéis las empanadillas de pan de molde pues un truco que podéis hacer con los más pequeños de la casa está en navidad de ellos digo como aplastamos muy bien una rebanada de pan de molde del molino de día si no tenéis un rodillo con una botella de vino va genial y si no tenéis vino un vaso de tubo por otro lado mezclamos en un bol atún mar y marinera con el huevo duro y la salsa de tomate casera de día y ahora con la mezcla rellenamos el pan y cerramos con un tenedor te puede ayudar con un poco de agua para que quede mejor con muy poquito aceite vamos a planchear las empanadillas empanadilla de pan de molde súper divertida mira buenísima y